Dicen que es difícil que yo tenga tu cariño Que me quieras, no lo voy a lograr Dicen que nunca has querido y que es divertido para ti El jugar a la mar Solo un minuto, pero yo de ti Que será toda mi felicidad Llegar al fondo, ay de tu corazón Y despertar en ti deseos de amar Y si no te gusta este campesino Tú te puedes marchar No me importa, no No me importa, no Si tú me dejas, no Si me quieres Un momento Será mi dicha amor Ay, ya no me importa, no No me importa, no No me importa, no Si te marchas, no Si me quieres Un momento Será mi dicha amor Ay, ya no me importa, no No te importa, no No te importa, no No te importa, no Pero yo te doy Amor Solo un minuto, quiero yo de ti Que será toda mi felicidad Llegar al fondo, ay de tu corazón Y despertar en ti deseos de amar Y si no te gusta como te haga el amor Tú te puedes marchar No me importa, no No me importa, no Si tú me dejas, no Si me quieres, un momento Será mi dicha amor A ella no me importa, no No me importa, no No me importa, no Si tú te marchas, no Si me quieres, un momento Será mi dicha amor A ella no me importa, no Música 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 Música